Buenos días y bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana. Las nubes se agruparán en amplios sectores del norte del país. Las lluvias más importantes se esperan en el sur de la Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Córdoba y Bolívar. El cielo parcialmente cubierto previsto en el archipiélago podría llegar acompañado de tiempo seco predominante. En la región pacífica las lluvias serán menores, sin embargo se seguirán presentando en sectores del centro y norte de Chocó y el occidente de Valle y Naribe. La zona central recibirá la influencia de algunas lluvias en norte de Santander, Santander, Antioquia, norte de Boyacá y Calma. En los llanos orientales se podrían registrar precipitaciones sobre Bichada, oriente de Meta y Casanare y norte de Araújo. Visitemos ahora la Amazonía, que promete puntos lluviosos sobre Baupés, Guainía, Guaviare y oriente de Caquetá y Amazonas. Persiste el tiempo seco en la capital del país, donde se espera que persista la nubosidad parcial. En este apartado les presentamos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Máxima atención en Arauca y Boyacá, por probabilidad de crecientes súbitas en el río Bojabá y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de Cubará y Saravena. Alerta roja se emite en La Guajira, el Pacífico y los Andes por elevada probabilidad de incendios. La probabilidad de deslizamientos será alta en Bolívar, Córdoba, el Pacífico, los Andes, Arauca, Meta, Casanare y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.